Hola, gracias San Juan bendito Dime que de verdad sacame Nachito y no es una alucinación No, Gladys, no soy una alucinación, soy yo ¿Y cómo te enteraste? Teresa me llamó por teléfono, me dijo que te ibas a hacer una ecografía Y la verdad es que yo... Yo quiero conocer a... Otto ¿Sienes tan riquete feliz? Luis, desde que te escuchó No he hecho más que dar patadita ¿Desde que me escuchó? Sí, mira, toca Se está moviendo Ay... Ay, Nachito Estaba a punto de llorar ya Porque he visto a todas las mamitas con sus... Con sus esposas ahí Y yo estaba tan solita ¿La señora Gladys Rengifo? Ay, presente ¿Vamos? ¿El señor es algo? Soy el padre ¿Qué me está poniendo? Tranquila, Gladys Háganle caso a su esposo Relájese ¿Esposo? Gladys, ya usaste a la doctora, ¿sí? Tranquilízate Eso que me está poniendo ¿No le va a hacer daño a mi bebé, ¿dí? Por supuesto que no En un segundo lo vamos a poder ver Es más Ahí lo estamos viendo ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves? Ay Ay, se me va a brillar Mira Es igual que tú a ti, Nachito Está volteado Aún no lo podemos ver No sabemos si es un Nachito O una Nachita ¿Cómo no? ¿No que era hombre? Ay Es que yo lo soñé Ay, doctora ¿Cómo le haces a un poco que se voltee? Creo que le escuchó Se está volteando Es mi Nacho Felicidades Es un niño Oto Ya lo ves Mi corazón me lo decía Yo no necesito esos aparatos raros Para saber Que mi otorongo Iba a tener su otoronguito Así me dice de cariño Se nota que son una pareja muy feliz Y me alegro por ustedes Nuevamente Mis felicidades Felicidades Hola Oto Oto ¿Verdad que es lindo? Oto Tiene usted suerte Hombres como él No hay dos Oto ¿Aló? ¿Aló? Aló Sí, dime Te hablo así porque estoy en una reunión importante Con unos inversionistas No, no estoy en la constructura Estoy en un café Sí ¿Pero por qué tantas preguntas? Claudia, estoy ocupado Lo vemos más tarde, ¿sí? Pero la mirada lluvia, ¿no? Sí Lo mentiste No hablemos de eso ahora, ¿sí? Entonces, doctora ¿El niño está bien? Sí, señor Es un niño sano y fuerte Como su padre Sí, claro Y me va a dar una copia del video, ¿no? Digo, para verlo otra vez, ¿no? Sí, claro Por supuesto que sí, señor Hola, Oto Dile algo a papá Oto Oto ¿Sí? 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 ¿Sí?